¡Prepárense en el instante FIDA! ¡Estamos listos para ir a Toronto! Bueno, por lo menos a mí estas misiones me estresan menos que echar partidas. Acabo tilteando. En partidas me toca a cada uno que... Llevo unas sesiones horrorosas. Pues nada, no sé. A ver... A ver si nos toca con alguien, tío. Sí, ¿no? Estamos cumpliendo. Eh... Pones mal. A ver... A ver... Una eco, una main. Una eco. O sea, si se cogen un DPS por cachaar, te has que coger ta soy yo. Que joder... Si o si. Vale. ¿En serio? Sí, sí. No hay opción a... Oque 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 a... Nos hemos empujado al sector Nolsector por ahora, es hora de obtener a algunos de esos civilios en el barrio. No tenemos mucho tiempo, vamos al barrio. Habla conmigo, equipo. ¿Tienes hostiles ahí? No todavía, Capitán, pero la probabilidad de un otro ataque es alta. No hay pack grande allí. Capitán, close el barco de baño y el otro ya. Hay tres, hay tres, hay tres. ¿Dónde está el otro? Ahí. Una aquí, donde estoy yo. Ya. El otro a tu izquierda, el de tu izquierda. Este, este. Aquí hay otro. Y a tu otra izquierda. El otro a tu izquierda. No hay reto lo que viene. Sí, para ver, esa es la mierda. ¿Qué pasa? ¿Estamos en contra? Están en contra? Están en contra. 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 Uah, estoy enamorado de él. Lo ha salvado. 2 minutos. Uah, que le he quitado la cabeza, tú. Slicers on the objective. No. They're attacking the ferries. Oh, oh, oh. Once the ferries clear, I'm heading into the city to look for other survivors. Vale, sí, he caído por ahí. Vale, sé que me llegan a la peor parte. Vale, viene el coche. Le deja la bomba. Oye, pues le quita, eh. Lo bueno es que la última vez que estarás al coche. Cuidado, no, tío. Ay, no, tío. Oh, no, no. Voy a tirar la puta. Cuidado. Guau, pero brillé. Voy a hacer con tu estudo, la bruna. Vale, me levanta, eh. no, tío. No. No. Estoy tratando de la pelea. Necesito ayuda. ¿Estás de vuelta en el camino ahora? ¡Gracias! Bueno... ¿Quién quedó en el terminal? ¡Tienes que ir! Ya... Por lo menos me sé cómo se juega Soyur. Yo creo que sí. Hace bien, Capitán. ¡Hostia! ¿Cuántas horas tiene Consolid? No, pfff... No llegaré ni horas. No llegaré ni a una a lo mejor, no lo sé. ¡Hostia! Cambiaste los controles del... ...del disparo. Ah, no es verdad. Ya está hecho, ¿no? Vale, ya está hecho, ¿no? Sí, sí. Vale. Ya lo hemos perdido una vida, ¿no? No, no. No, eso es lo de menos. Como si te mueres doce veces. Lo importante es que te revivan. Porque si pasa también mucho tiempo sin que te revivan. No les revivo las oportunidades, las oportunidades. Pues esta es la primera que estamos haciendo. No hemos gastado ninguna que yo sepa. Vale, a ver, ahora es la de... ...el ticke y la tapa. ...a ver si llegamos a lo de la tapa. Jajaja. ¿Cómo será el botón de... de este? ¡Qué guay! Vale, la abriguí retrasada, no me rompas el barril. ¡Guau! Es verdad esta parte. Sí, tú. Pues va a ir a por ella, ¿no? Él. ¿Quieres ir? Ahí está. ¿Se ha muerto? No sé. Casi. Ah, vale, ahora. Ahora vienen los Velociraptores. Venga. Venga. ¡La pelota! La pelota, la chifona. Venga. Hostia, vamos a ver, ¿no? ¿Y la esta? ¿Dónde está? Ya no está. La briguita. La briguita esta se la está... Se piensa que se la puede salir solo. ¿Pero dónde ha ido? Claro, no está. Joder, es que como las esquiva, ¿eh? ¡Pero! 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 Ok, aquí fue el rey Ok, para que este momento quien ha hecho estos robots está invadiendo cada nación Vamos a enfocarnos en ayudar a ese trabajador ¿eh? Podemos salvar el mundo un día ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No se te hagan! ¿Estás bien? ¿Dónde era? ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡No hay que irme aquí! ¡Oh, qué malo! ¡Me he muerto! ¡Oh, Dios mío! Me estoy metiendo en la habitación Si no hay enemigos arriba se puede Sí, sí, esta mochila aquí Me levantan de puta madre Lo bueno es que no hay como un tiempo Aquí hay cosas arriba, ¿tú? No, sí Sí, entonces sí que me estoy siguiendo Bueno, hay que esquivar estos misiles Es el grande, el de los misiles ¡Coge! ¿Dónde? ¿Dónde? Pajo yo el botín grande ¿Y qué hay? No te faltas Otra, ya, ya, ya Espérate, hay otro pequeñito No, no te faltas No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Madre, lo que tiene montada la brilla ahí! a coger voy a digunos un poquito va a agarrar la vida atención que origuita a ti a ti a ti ay no mero voy a por un zeg que no me voy a, que no me voy a bonus comoever lo le dejo un regalito a al disp appropriately oh dios mio i had to deixar ¿Estás dentro, Kler? Sí, dame un segundo. Voy a mover la puerta para ti. Es en plan curarme. Vale, vale. Le he dado, eh? Sí, porque no me sale nada. Hombre, antes de que se me olvide. A ver, vale. Aquí ya chiquito. Aquí hay tensión. Tienes una chulita y tranquilo. ¿Qué gestos tengo? Es de la risa. Tienes razones negras. Tienes gratis nada. Tienes unos pedazos de muslos. Tienes robóticos. Hostia puta, pedazos de muslos que tiene. No me he dado cuenta, eh? Tienes cuntos. Conta en cuatro. Hey, hey, tiene cositas, eh? Tienes sorprendido. Tiene cosita. Madre mía, aquí sí tiene cosita. Tuerkibay. Ah, esto es lo de... Fuga de cerebros. ¿Qué diablos es eso? ¡Puede las puertas abiertas! ¡Estoy intentando! ¡Pues eso! Del Blackboard había un enemigo que eran como cerebros que te causaban como el estado de hemorragia y te quedabas ahí todo tieso de una. Que te bajaba la vida de golpe. ¡Estoy bien! ¿Puedes hacer algo para ayudarlos? ¡Está confuso con él! ¡Y intentando retirarlo puede ser malo! ¡Pues no lo caigo, eh! ¡Mira que me he pasado el plan tío! ¡Vamos a seguir moviendo! Ok. Los tunnels de mantenimiento están de esta manera. Uff, a ver... Creo que lo sabía... ¿Te acuerdas que había un boss un poco ridículo que era un tío con una jaula en la cabeza que corría y tienes que perseguirle? Pues por ahí hay una zona que son como humanoides con cerebros enormes paseando y por el hecho de estar cerca te aparece como un estado de hemorragia y cuando lo alcanzas pierdes tremenda barra de vida. El peso de hemorragia no será locura. ¿Locura? Pues no sé, te hacía perder mucha vida. Porque había un estado que era locura que, hermano, te pegaba, te llenaba la barra de locura. Pues a lo mejor era eso. Las tortas que te pegaban, eh. Está ahí uno. Está uno. Vale. Que rabia, ¿eh? Vale. La brigida... La brigida... La brigida cancela los cerebros en la ocupación. Pero... Ah, acá hay aquí uno. No. ¡Bueno! No, este esta rebelde, no? Vale, vuelvo. Otro cerebro? Hay que reventarle los ojos a esta mierda. Y si se puede, desde lejos. Vale, esta gente de cerca. Vale, si raptor es arriba. Ah, mira que arriba hay un pack. Arriba a la dereito. Encima de... de aquí. No, aquí he puesto a la izquierda. ¿Qué? Oh. ¿Quién pasa? Ah, va de aquí. ¿Qué? ¿Dónde no más hay? Que también un otro por ahí. Oye, te quedé jubá. Está jubá. Que me voy a quedar sin batería en el mando. Que me voy a quedar sin batería en el mando. Ah, vale. Y por eso me he quedado. Me he quedado FK. Oye, te has soltado? Puedes moverse. No, no. Es que me he quedado FK porque me he quedado de repente sin batería. Se me ha olvidado cargarlo. No, pero está entretenido. No, pero está entretenido a su lado. No es para jugar los demás días, pero ahí. No, no. He dicho encima ahí. Me he quedado en puto campo abierto. No, no. Bueno. Bueno. Lo bueno es que yo como Echo me cargo la ultima súper rápido. Ya ni siquiera tengo cargado Me la voy a destinar a veces que funer Me matame No Vale, el minibot Vola brilla para negra Vale, ya no hay minibot Para el cerebro Vale, la revivo Una asistencia menos Ahora se podrá entrar ahí dentro de un salto En lo del metro se va colgando Ah, si Si, si que se puede Si, si, se puede Ah, mira, hay peluchas allí Tío, imagínate, voy y me caigo Cuidado, eh, cuidado que por donde salí yo no se puede salir Hostia, por donde era Ah, por izquierda Ahí está la parte esa que tampoco puede cuidar Ostras, como van, ¿no? Mira, aquí Casi que prefiero no pegar el salto de la Sojon El last, ¿no? El last, ¿no? Por si acaso Por eso yo no me he cogido el Sojon Por esta zona Porque es que yo soy medio moned Y le voy a pegar Y me voy a pegar un... Aunque creo que No hace falta ni matarlos, eh Vale Lo podemos ir, creo, ¿no? Sí Bueno, si viene el bot Nada, pero esa parte... Es más, es más miedo El caerte que otra cosa Ya, es que no han puesto ni siquiera barreras para romper O sea, no hay nada No necesariamente No me gusta esto Es más, yo en la misión que hicimos antes Cuando yo la hice de Tracer Me acuerdo que me caí sin querer Y porque tenía el recall Que si no... Me siento gilipollas Troleada Vale Madre Te parece un campamento de concentración No lo había dicho, pero... Campamento Campamento Vale Madre mía, la cámara de gas Que se me enteraron aquí Estamos en el momento Little Nightmares Que literal, ¿eh? Y luego, donde estaba el mínimo ese de antes Me llegaban como vibes de cuando he jugado Alguna zona así en particular que había en los Batman Arcade Así como rollo estación de metro, subterránea, adiós Me recordaba eso O Spiderman Madre mía Madre mía Madre mía, es que me he quedado, estabas ahí a un pixel 19 de vida Y por qué me he tirado Madre mía Madre mía Madre mía, es que me he quedado, estabas ahí a un pixel 19 de vida 19 de vida Y por qué me he tirado dos para atrás Vale Wow A lo del café Vamos Espérate, el café al café Primero el café Ya está Café Vale, ahí viene un cerebro Lo bueno Lo bueno sería repartirnos en el cajito Lo bueno sería repartirnos en el cajito Pero y como sabemos que está la cosa bien? Porque no hay una barra de civiles o algo, ¿no? Se deseará pasar oleada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Como revienta, tío! Madre mía Yo que quería la tarjeta de visita de esto, de pasártelo a máximo nivel, joder. Te daré una tarjeta de nombre, eh? Si, si te lo pasas todo en el legendario, si. La, no, digo, en barrios bajos, en barrios bajos hay un ascio, si, en esta noche. Pero si, yo me lo tiré para hacer en el legendario. Tiene una tarjeta de visita guapísima, toca el título. Pues luego, ah título, bueno, se va por mi. Hey, hey, aquí, aquí, aquí. Perdemos, eh? Vale. La cerra, la cerra, eh? Hay que sumearlo, tío. Vale, vale. Tengo la sensación de que está yendo mejor que la otra vez. Hombre, es que ahora somos cuatro personas. Oh, no me... ¿Es que no?. Pero que la diva tampoco es una de las misiles. La diva tampoco es mala opción, eh? La estoy viendo y... Bastante buena. Ah, no, no, no. La Brigitte Los cenebros Mira, bueno, la pava esta Que va por misia Bueno, me queda en un Hellfuck O subo, subo mejor Es que me cae, ¿no? Uy, espérate, porque ese Hellfuck va para mí O sea Quédate, quédate, quédate Madre mía, pobre D.Va lo que están sufriendo por la Brigitte Y dice que era buena No Es que se la juega mucho, D.Va Oh, lo hemos conseguido, Dios mío Hazle D.Va, hazle D.Va Yo la da Entre los cuatro Bah, pero que es jodido Y que yo duro menos a Brigitte Así que No me cura la perra Ya, no puedes tenerte delante Y que dices sí Vale, a ver que es corta Hay que poncharlo, tío Fua, que duñazo Tengo que estar en el medio Que ya se derrotó, madre mía No, 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 no No, 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 no He rebrazado el El puto persona No, 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 no Me tengo quieto No me vengo Ah vale El M2D que vio los notas y se quedó así. Uy, he estado nada. Ay, 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 frillita, por favor. Gracias. Pues en una de esas que me tocó con un Lucio Bot, ¿qué te parece que se quedó como atascado o bugueado y no iba hacia la zona en que estábamos y, claro, moríamos? Y yo entraba, pero... Hombre, ese es el misiler. No, pero era bot. Joder. Ah, vale, que era bot. Era bot. ¿Ves que encima de esto es como que buscarle a posta? Para que te siguen. Bueno, el de los misiles. Madre, madre, la que está liando. Ya está, me he cargado el de los misiles. Ok, aquí no hay. Vale, ya está. Joder. Vale, hay un bot aquí a la izquierda, ¿eh? Por favor, Brigitte. Nada, me voy a gastar un pleno, me voy a gastar un pleno. Hay un bot... Un bol gordo, ¿eh? ¿Qué es eso? Bueno, es que también la ulti de DIVA, calla. No la olvidemos. Revienta, ¿eh? No quitaba nueve mil y pico, o infinito, no sé qué. No sé, pero al tío... El tío gordo le desarmó con protamón. Mira, que están todos los. Qué guay, así con todo el cambio climático. Eh, ha muerto, ¿no? Me la está entupando. Vale. Vale, no me la salga. Joder, hay un bot corte. Sácatela, sácatela. Buah, me muero. Joder, que están super low, esos. Nada, nada, escondete, escondete, escondete. Todas las esquinas, 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 esquinas. Me he hecho, no, me he hecho, no. No, si yo estoy volteando a este bot... Ah, que vienen encima. Vale. Me intento cierra misiles. Oh, se lo he chupado. No, 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 no. Porque las bolas hechas... Lo único que me preocupa es las bolas. Porque lo demás... Espera, Brigitte, ya. ¿Qué si te vas al saco? Vale, la bola rota. Bola rota, bola rota. Ey, yo estoy a un ché de vida, tío. Yo tengo ropi. Ay, no, no me pones ahí, cabrón. Oh, Brigitte. Te estaba re bien. Uda, Brigitte, no se la tienen que jugar tanto, tío. Si te mueres. ¿Qué ha dicho? Uy, Gogi. Eh, no, tío. Que están aquí detrás, tú. Todo el mundo avanzando y teníamos gentuza a ver, tío. Mira, 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 miren los fregados que se meten a la Brigitte en dos robots por paradilla. Mira, es que vale que tenga... Pero que pegue un ataque a distancia, joder. Ah, no. Que le pegue un manuelazo y ya está. Que es mucho. ¿Y el pie para atrás? ¿Vale? Pero es que no. Mira, que están low. Ay, que no, que hay aquí más, ¿no? Además, porque estábamos... no había botiquín, solo estaba allá atrás. Así estaba cosiendo mucho al rato. Bueno, yo ya no tenía ni ubicados los botiquines ahí, la verdad. Ahí te dejé un regalo, cauchino. Vale. ¿Te le han roto las armas? Yo. ¿Ya está? ¿Este? Ah, no. Buah, esta zona no me está gustando nada. No hay... Solo hay un poco... Pero dentro de aquí no hay mucho botiquín, ¿no? No hay un pelo de estos. A la derecha, donde está la briguita ahora. Solo hay uno ahí. Buah. 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 También la vida tiene que ir a... a coger la briguita. Eso no. Vale, le hemos roto las armas. Te quiero... Cuidado que te enculas. Jajajaja Buah, pero que es esto Grimido, tío Multicinos por aquí no hay, ¿no? No Dentro de la nave tiene que haber que ofrecer Tío, no tengo aquí ulti Para toda esa gente Tengo yo mi ulti Madre RG, tío Vale Se ha sobrevivido la ulti tuya Si, si Es bastisimo, eh Pero que es esto Vale Dios Me había asustado, hermano Que cosa Dime, como que hay que matar eso El cual No Dime Misión completa y nos saltó un montón de ricos con la palma Dime Pero serían civiles, ¿no? No, no, no Eran ricos, eh Pero menos mal que no me quede matando Eso hubiera dicho si hubiera terminado la misión con Mercy ¿Qué? ¿Qué? Eh, es que un Genji no pinta nada Le dan por todas Bueno, a ver, le meten Porque es popular y no eres Pero deja efectividad de daño De partida De ejemplo de allí Ya va No, no, no No, no, no Eso no es mi vida Y no tienes que me No necesitas 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 Por todo Vivien En los antiguos que no necesitas Quiero tener en cuenta Sabes que tienes que terminar el trabajo y nos mantener a casa segund29 Y lo que hemos hecho P Rudolf Hyde Es que por tu Empatria Tu perspectiva En todo ència Dije a ti un mejor ils Usa tu visión ahora mismo. Visión? Bien, te diré lo que veo. Overwatch era una organización internacional. Tienes de personas con recursos limitados. Y ahora? Ahora solo hay un montón de ustedes. Overwatch fue fundada por un montón de personas. Y ellos lo hicieron funcionar. No, no. No, no. El mundo nos confió y nos faltó. Mira. Te ayudaré a parar el Null Sector. Pero tienes que saber. Overwatch fue cerrado por una razón. Es hora de seguir. Tienes que ir. De verdad soy yo. No. Que hagas? No te olvidaré. Que piensa que tiene que ver. No te olvidaré. Que se debe ver. No te olvidaré. No te expecten que no. No te olvidaré. No te olvidaré. Creo que lo tengo. para mover estos dispositivos de seguridad. Sojourn? Mi papá lo sabrá. Él es un experto en este tipo de cosas. ¡Ah, Torbjörn! ¡Por supuesto! Quizás él tendrá alguna ansiedad. ¡Sería bueno verlo de nuevo! Bueno, ahora vamos a ver qué desafíos nos hemos hecho. 20.000 de experiencia. ¡Vamos! A ver... Joder, me has recaudado. 20.000... Muy bien. A ver... Vale... Vale, se me ha completado... No, me sale BB, una K... Joder... Pues si lo hemos hecho, hemos ganado... Ah, pues no, no lo hemos completado. No entiendo nada. Paga tu billete de metro y completa la liberación. Bébete una taza de café y completa la liberación. Pero bueno... Pero si he pagado mi billete de metro. Bueno... Y eso que lo hemos hecho en experto. No quiero enterarme que haya que hacerlo en experto sí o sí. Si es en fácil, me lo hago de una tirada de fácil estas chorradas y ya. No tengo ganas yo de... No en serio... No es así... No sé que no me iba a despedir... No lo iba a despedir... ¿No? No. No, no.